La gente que anda trabajando ahorita no tiene ninguna culpa de que no se les vaya a pagar la quincena, son cosas que nosotros estamos analizando también, porque si se corre el riesgo de que no se les pague la quincena y el trabajador que culpa tiene todo lo que está pasando, desde el momento que esté tomado tesorería, que esté cerrado recursos humanos, en recursos humanos se genera la nómina, y no nomás del personal sindicalizado, de toda la gente de confianza, de policía, jubilado, es bastante gente que esté nómina dentro del ayuntamiento y se puede generar un conflicto en ese sentido. Gracias.